Hola amigos de Youtube, este vídeo es para desearles que tengan un excelente año nuevo, y que a pesar de las circunstancias que vivimos en nuestro país hayan tenido un año deseable. Gracias por seguir este canal, ya sea que llegaste aquí por ver un vídeo de una noticia, por coincidencia o porque realmente sigues el contenido del canal, y te gusta enterarte de las cosas que pasan en nuestro país. Gracias a aquellos que están al pendiente del contenido que subo y por todos sus comentarios. ¿Qué es el poder ciudadano? Creemos firmemente en el poder ciudadano. A través de la denuncia, incomodamos y hacemos trabajar a nuestro gobierno, cada vez más, hacemos presión a las autoridades a través de las redes sociales, y si tú eres de las personas que piensan que de qué sirve grabar o evidenciar hechos de prepotencia o corrupción, te equivocas, ya que de mucho ha servido, gracias a la gente que ha podido grabar esas cosas, hacemos presión a las autoridades para que hagan y actúen como debe ser. Como ustedes saben, evidenciar irregularidades, ha traído como efecto de hasta de despedir a alguien de su cargo, como darnos cuenta de la escoria de politiquillos y gobernantes que tenemos. Vivimos en un país donde la injusticia impera, y donde la voz del pueblo clama justicia, creo firmemente en que el pueblo se levantará, aunque nos traten de censurar seguiremos publicando todo tipo de hechos. A mí me han cerrado el canal tres veces, me han denunciado vídeos, me han querido callar pero aquí estaremos, y no solo yo, sino también otros medios informativos que tenemos en internet, unos con grandes audiencias pero que ponemos en duda su credibilidad, otros mostrando que podemos tener confianza, otros conocidos y otros que realmente podemos ver como confiables. Bueno, eso es todo amigos, gracias por su apoyo y que tengan un excelente fin de año.